Mi nombre es Crystal Solares, yo soy la coordinadora de red por la organización de Latinas Trans en Texas. Somos visibilizando nuestra comunidad porque creemos en una idea de igualdad que no es para ser lo mismo de toda la gente, pero para ser diferente, para ser nuestros cuerpos belleza. Gracias.